Servicio de Inmigración, esa oficina acaba de lanzar una herramienta para conocer con mayor exactitud cuánto tiempo se va a tardar el proceso importante y varias nos amplía. Hoy es un día importante para Lisbeth Solís. Tras meses de espera, tomará su examen para hacerse ciudadana de los Estados Unidos. Yo apliqué en junio de 2017, ahora estamos en marzo, son casi un año. Las demoras en los trámites con el Servicio de Inmigración no son nuevas, pero según activistas, ahora están alcanzando un nuevo récord. El gobierno ha dicho que ellos quieren ver cada aplicación que entra, cada petición que entra y mirarlo con una lupa. La buena noticia es que esta agencia gubernamental está aprobando un nuevo recurso para brindar información más exacta sobre cuánto demora su trámite. Y funciona así. Solo tiene que hacer clic en la sección de tiempo de procesamiento, poner el número de formulario y la ciudad donde usted realiza el trámite. Por ahora, este programa piloto solo funciona con los formularios N400 para hacerse ciudadano, I-90 para reemplazar la tarjeta de residente permanente, I-485 para pedir su residencia permanente o ajustar estado y la I-751 para pedir que elimine las condiciones de su residencia. Este cambio es la respuesta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a un reporte que reveló que la entidad informaba incorrectamente a sus usuarios sobre el tiempo de espera de sus trámites. Es una ayuda, sí, pero por otro lado todavía no llega al fondo del problema que tenemos con estas demoras en general. En Nueva York, Higo Arias, Noticias Telemundo.